Somos de Mallorca, vivimos en medio del mar, si quieres conocernos ven a ti. Nos podrás encontrar siempre en el mar green, si hoy es jaleo estamos ahí. En otros pueblos verdes, sin rapido o riqueiro, aquí te verás lo mejor que hay. Somos de Mallorca, vivimos en medio del mar, si quieres conocernos ven aquí. Subiré con limón, pomada de las chistras, gimeras de estiradas sin filtrar. Patinas novenos, todos nos llevamos bien, somos los que estamos, es lo que hay. Subiré con limón, pomada de las chistras, gimeras de estiradas sin filtrar. Somos de Mallorca, vivimos en medio del mar, si quieres conocernos ven aquí. Subiré con limón, pomada de las chistras, gimeras de estiradas sin filtrar. Subiré con limón, pomada de las chistras, gimeras de estiradas sin filtrar. Subiré con limón, pomada de las chistras, gimeras de estiradas sin filtrar. Subiré con limón, pomada de las chistras, gimeras de estiradas sin filtrar. Subiré con limón, pomada de las chistras, gimeras de estiradas sin filtrar. Este CD se lo dedicamos a la distribuidora Sedición y al colectivo Ateneu Libertad y Estel Negre por habernos ayudado a sacar nuestra maqueta Punk G-Skins y a Sergio, a Díaz y a Víctor Punk porque tocaron con nosotros.